La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Jesús cada mañana despertaba presuroso y a todo el que veía su noticia le anunciaba. Y cuando anochecía, él regresaba sudoroso. Junto con sus amigos, la noticia comentaba. ¿Qué noticia es, Señor Jesús? 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 Bienvenidos todos, nos dice Jesús con inmenso cariño y emoción. Para Jesús nosotros somos lo más grande, lo más valioso, lo más querido de su corazón. Somos su cuerpo. Y él quiere que vivamos su amor desde lo más grande que Dios puede hacer por nosotros. La pasión, la muerte y la resurrección de su Hijo, muy amado Jesucristo. Hoy vamos a tener un santo que ojalá lo difundamos. Un santo que vivió por y para Jesús, para la iglesia, trabajó en Filipinas, trabajó en Colombia, en Casanare, en los llanos colombianos y en Pasto, en el sur, ya casi con Ecuador. Y se ofreció a Jesús como ofrenda por la salvación del mundo, pero sobre todo por los pecadores. Y Jesús le aceptó porque le asoció a sus sufrimientos. Y Jesús tuvo una persecución continua y terrible de calumnias, de amenazas, de mil de dificultades que le pusieron los que no querían saber nada de Dios ni de la iglesia. Y fue después víctima del cáncer. Padeció horriblemente que el médico le operaba, pues se quedaba sorprendidísimo cómo podía resistir un dolor tan profundo y tan continuo. Entonces es el patrono, el abogado, de los que sufren cáncer, leucemia o alguna enfermedad incurable. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cariño de Papa Dios, la alegría del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. La felicidad de Jesús es amarnos, mimarnos, favorecernos, servirnos, estar pendiente de cada uno de nosotros. Pero nosotros no nos involucramos en ese amor, a veces vivimos distraídos, preocupados de mil cosas. No nos aprovechamos de ese amor, no lo disfrutamos, no lo agradecemos, no lo compartimos. Todos fallamos en ese amor. Vamos a reconocerlo con un corazón sencillo y arrepentido y juntos, con alegría, vamos a pedir gracia para comenzar una nueva vida. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios que nos ama de verdad, tiene compasión de cada uno de nosotros, perdona nuestras faltas de amor y nos da la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Oremos. Dios que tanto nos amas, que has querido llamar a San Ezequiel Moreno a buscar con todas sus fuerzas el reino de Dios. Por el camino del amor, concedenos tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros, para que, creciendo cada día en tu amor, unidos a Jesús, te sirvamos por amor y con alegría todos los días de nuestra vida. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo, en unidad del Espíritu Santo, en unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 al Señor y dieron culto a Baal y Astarte. Entonces el Señor se encolerizó contra Israel, los puso en manos de salteadores que los despojaron y los entregó a unos enemigos que los rodeaban y a quienes no pudieron ya hacerles frente. En todas sus campañas la mano del Señor intervenía contra ellos para castigarlos como el Señor se lo había dicho y jurado y los puso en una situación desesperada. Entonces el Señor instituyó jueces que salvaron a los israelistas de quienes los saqueaban, pero ellos tampoco escucharon a los jueces. Se prostituyeron, dando el culto y adorando a otros dioses. Se desviaron muy pronto de la conducta de sus padres, que habían cumplido los mandamientos del Señor y no los imitaron. Cuando el Señor les instituyó jueces, él estaba con el juez y los salvaba de sus enemigos, pues se conmovía ante los gemidos que proferían bajo el yugo de sus opuestores. Pero cuando moría el juez, volvían a caer y se portaban todavía peor que sus padres. Se guían a otros dioses, les daban culto, los adoraban y volvían a sus prácticas y a su conducta ostinada. Palabra de Dios. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. No exterminaron nuestros padres a los pueblos que el Señor les había mandado. Se unieron con paganos y aprendieron sus prácticas. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Dieron culto a los ídolos y esto fueron para ellos como una trampa. Entonces, entregaron a sus hijos e hijas en sacrificio a los demonios. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Se contaminaron con sus obras y se prostituyeron con sus acciones. Por eso, el Señor renegó de su pueblo y estalló en enojo. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. ¿Cuántas veces los libró, pero ellos se ostinaron en su actitud? Entonces, el Señor miró su angustia y escuchó sus gritos. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Aleluya, 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 aleluya. Tu palabra creó la tierra, tu palabra creó la tierra, el mar, el cielo y la hierba. Tu palabra creó el amor y lo dice a cada corazón. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu nombre. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice Jesús, con el amor con el que Papá Dios me ama a mí, con ese amor les amo yo a ustedes. Permanezcan en mi amor, si cumplen mis enseñanzas, permanecerán en mi amor, como yo cumplo las enseñanzas de Papá Dios y permanezco en su amor. Les digo todas estas cosas para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea verdadera. Ustedes no me eligieron a mí. He sido yo quien les ha elegido a ustedes y les envío para que den fruto y ese fruto permanezca. Palabra del Señor. Jesús nos mira con inmenso cariño y nos pone delante de nuestros ojos a un hombre que vivió lo que todos necesitamos. Vivirlo, disfrutarlo, agradecerlo y compartirlo. Jesús fijó sus ojos en Ezequiel y lo atrajo hacia su corazón, lo conquistó y lo enamoró, de tal manera que este hombre dijo yo pertenezco a Dios y la mejor manera de lograr ser de Dios es formar parte de la familia de San Agustín. Y siendo joven se fue a un monasterio cerca de su pueblo natal y allí fue aprendiendo que lo importante es dejarse amar por un Dios que es amor. Que lo vivimos si nos dejamos poseer y nuestra felicidad es dejar que Dios guíe en nuestra vida. Nuestro hermano Ezequiel lo vivió tan profundamente que enseguida, no era ni siquiera todavía sacerdote, pidió ir a las islas filipinas, que en aquel entonces era el último rincón del mundo y había que pasar varios meses en barco con enfermedades, con peligros de piratas, con marejadas y problemas porque eran barcos muy reducidos. Y allí estuvo en las islas filipinas, se ordenó de sacerdote, entregado por completo a los más pobres, a los que nadie quería. Pero los superiores le destinaron de superior de la comunidad donde él había aprendido a ser hombre de Jesús. Pero cuando terminó su periodo de servicio a la comunidad, pidió venir a América, a Colombia, donde la orden de Agustino Recoletos pues estaba prácticamente desapareciendo por cuestiones políticas. Y este hombre se entregó en cuerpo y alma a animar a aquellos hombres que estaban consagrados y cada uno estaba en su casa o en una parroquia, pero sin ninguna vinculación con la orden, los fue uniendo y esa fue la salvación de nuestra congregación. En Colombia y luego, pues eso influyó a todo nivel en los distintos países donde nos encontrábamos. La iglesia enseguida se dio cuenta de que era un hombre muy santo y le pidió que fuera obispo. Él tenía el convencimiento, Jesús y la iglesia son inseparables y si me piden servir a la iglesia, lo hago con amor porque sirvo a Jesús. Y como veía que identificarse con Jesús era también identificarse con su entrega total en favor de la humanidad, él se dejó mover por el Espíritu Santo y se ofreció como víctima por la humanidad. Como decíamos al principio, la situación política era terrible, eran partidos que estaban en contra de la iglesia y de los derechos de Dios y nuestro santo estaba, pero concentrado, dispuesto a pagar el precio que fuera para defender los derechos de Jesús y de la iglesia. Eso le trajo muchos disgustos, muchos ataques, muchas calumnias, lo denunciaron ante el Papa, pero nuestro santo no estaba conforme con ese sufrimiento, quería dar su vida por la salvación de todos. Y Jesús pues le asoció a su pasión y a su muerte con un cáncer que lo llevó a la sepultura y al cielo. Cuántos hombres y mujeres en diferentes países se encomiendan a San Ezequiel Moreno porque saben que el que vive una situación tan terrible como es un cáncer o una leucemia o una enfermedad incurable, nadie lo entiende mejor que el que lo ha vivido. Cuántos milagros aquí en Venezuela, pues se han hecho realidad porque los devotos se han encomendado a este santo. Nosotros hemos de aprender que lo importante no es lo que le damos a Dios, lo importante es lo que Dios nos da a nosotros, que lo importante no es que conquistemos a Dios con nuestra manera de vivir, sino que nos dejemos conquistar por Dios, que lo importante no es demostrarle a Dios que somos unos campeones, sino dejar que Dios realice cosas hermosas en cada uno de nosotros. Este es el secreto de una vida cristiana católica verdadera. Nosotros, hablo de mi experiencia y me imagino que ustedes también, pues hemos sido orientados de que tenemos que ser buenos, que tenemos que venir a la iglesia cuantas más veces podamos, que tenemos que no podemos faltar a la misa los domingos, que tenemos que ser impecables. Entonces, ese itinerario espiritual no nos lleva muy lejos, enseguida nos cansamos. Lo importante es que Dios nos dice, yo soy Dios amor y quiero ser el amor de tu vida, y quiero conquistarte y enamorarte, y quiero realizar cosas muy hermosas en ti y por medio tuyo en muchas otras personas. Este nuevo enfoque lo tiene que conceder el Espíritu Santo, porque nosotros funcionamos en clave del Antiguo Testamento. Yo voy a ser bueno, cumplidor, no voy a hacer nada malo, yo tengo que demostrar que soy dueño, que soy el que manda en mi vida, y si nos damos cuenta, eso no funciona, eso no nos llena, eso no nos da felicidad, como todos buscamos y deseamos. Ojalá que hoy le pidamos a San Ezequiel que esa espiritualidad que él vivió tan profundamente, que nosotros también la hagamos personal, con sencillez, con alegría, diciéndonos, si Jesús vive para amarme a mí y me ama, aunque sea el ser más pecador de todos, porque su amor no depende de que yo sea santo o sea pecador, y que el amor que es Jesús guíe nuestra vida de cada día. Y cuando veamos a enfermos de cáncer, pues que sepamos que nosotros en nuestra Iglesia Católica tenemos quien nos pueda ayudar, muchas veces haciendo milagros, y otras veces, pues haciendo otro milagro mucho más grande, que en la persona se asocia a Jesús y acepte la muerte como el principio de una vida sin fin en el cielo. Vamos a participar de la Eucaristía con esa fe, con esa sencillez, con ese amor, como lo hacía San Ezequiel cada día. Llenos de confianza en Jesús, que siempre nos escucha con gusto y presenta a Papa Dios, con el amor del Espíritu Santo, nuestras necesidades, vamos a pedir por nosotros, por nuestra querida Venezuela, y sobre todo por tantos enfermos de cáncer, porque cada día es una enfermedad que se va extendiendo por la prisa que llevamos, por a veces tantos obstáculos que nos encontramos en nuestro diario vivir. Para que el Espíritu Santo nos haga comprender que lo importante es que acojamos el amor, que lo vivamos, que lo disfrutemos, que lo agradezcamos y lo compartamos. Con cuantos más podamos, roguemos al Señor. ¡Roguemos al Señor! Por nuestro padre, el Papa Francisco, por nuestro padre Benedicto XVI, que se encuentra muy ancianito, muy delicado de salud, por nuestro obispo Mario Moronta, por los esposos Vladimir Posa y sus hijos, Señor, les premie por todo lo que están haciendo en favor de la Iglesia, en favor de la comunidad, roguemos al Señor. ¡Roguemos al Señor! Por el aumento de vocaciones sacerdotales, religiosas y misioneras, sobre todo en la familia Agustino Recoleta, de la que era miembro San Ezequiel Moreno. Para que tengamos muchas familias llenas de fe, de amor, y podamos, pues, en una Venezuela diferente, roguemos al Señor. ¡Roguemos al Señor! Ahora cada uno vamos a poner en las manos de San Ezequiel Moreno nuestras peticiones personales, nuestras necesidades familiares. Papá Dios, todo te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo muy amado, Hijo también de la siempre Virgen María, que con el Espíritu Santo sois un solo Dios y vivís por los siglos de los siglos. El Señor nos ha reunido junto a Él, el Señor nos ha invitado a estar con Él, En su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. En su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí, y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, me quedas junto a mí, acoges mi vida y mi oración. El Señor nos ha reunido junto a Él, el Señor nos ha invitado a estar con Él, en su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. En su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío, y también de ustedes, sea agradable a Dios, Padre amoroso y bueno. Señor. Mira, Señor, con bondad, el sacrificio que te presentamos es el de tu Hijo muy amado Jesús en la cruz, para celebrar la memoria de San Ezequiel Moreno. Concédenos tu Espíritu Santo, para que cada día crezcamos en amor, y unidos a Jesús, seamos ofrenda agradable a ti, y beneficio y salvación para todos. Por Jesucristo, nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestra tarea más hermosa, nuestra felicidad y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Papa Dios, tres veces santo, por Cristo, tu Hijo muy amado, Señor y hermano nuestro, porque nos permites alegrarnos hoy con la celebración de San Ezequiel Moreno, para animarnos con el ejemplo de Dios, instruirnos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos cantamos llenos de alegría. Santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor, llenos de su gloria, está el cielo y la tierra, Santo es el Señor Bendito El que viene en su nombre Oh sana en el cielo Santo es el Señor Santo es el Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente Aceptada tomó pan Dándote gracias Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto En conmemoración mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Y proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Papa Dios Al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección De tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por todo el mundo Con nuestro padre El Papa Francisco Con nuestro obispo Mario Moronta Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva la superfección Por el amor Recuerda Señor Y madre nuestra Con San José Su queridísimo esposo Los apóstoles San Ezequiel Moreno San Agustín Y Santa Mónica Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con el Y en el A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Felices Emocionados Y agradecidos Porque Papa Dios Nos regala Todo su amor Derramándolo Torrencialmente En el corazón De cada uno De nosotros Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Vamos a decir O mejor Vamos a pedirle A Jesús Que sea Él El que haga La oración Más hermosa De todas La que Él nos enseñó Por medio De nuestra boca Por medio De nuestro corazón Padre nuestro El cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad La tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos No nos dejes Caer en la tentación Libranos Señor De todos los males Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Protegidos De toda Tribulación Mientras esperamos La gloriosa Venida De nuestro Salvador Jesucristo Cuyo es el reino Cuyo es el reino Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No mires nuestros pecados Mira la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz El amor La unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos La paz de Jesús El Señor Este con cada uno De ustedes Nos damos con alegría El saludo de la paz Cordero de Dios Que quitas el pecado Ten piedad Ten piedad Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Que quitas el pecado Danos la paz Danos la paz Danos la paz Tu paz Este es el cordero Este es el cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para Salam Hoy declaro tu majestad Incomparable es tu santidad Tú eres el Hijo del Dios viviente Mi Salvador Hoy declaro tu majestad Incomparable es tu santidad Tú eres el Hijo del Dios viviente Mi Salvador Mi Salvador Tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Tú Jesús mi Salvador Te adoro a ti Te adoro a ti Tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Tú Jesús mi Salvador Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Hoy declaro tu majestad Incomparable es tu santidad Tú eres el Hijo del Dios viviente Mi Salvador Mi Salvador Tú eres el Hijo del Dios viviente Tú Jesús mi Salvador Te adoro a ti Tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Tú Jesús mi Salvador Te adoro a ti 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 Oremos Oremos Ya que nos has concedido participar en estos santos misterios en honor de San Ezequiel Moreno Concédenos la gracia de gozar de ti Y de tu amor Y de tu amor Ahora en esta vida Y por toda la eternidad en el cielo Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu A todos les deseo un buen descanso reparador Y que nos animemos a crecer en fe, en amor, en hambre de Dios La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y les acompañe siempre Amén Vayan y anuncien la buena noticia de Jesús Salvador Demos gracias a Dios Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María va Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Santa María, ven Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén